Jonathan, es importante aclarar que esta denuncia la hace el personal médico y posterior a esto conocimos un caso de una persona que tardó tres días esperando para una cama en UCI. También nos contactamos con el hospital, quien continúa verificando el caso. Desde hace 15 días el hospital de la policía estaría presentando desabastecimiento en algunos insumos médicos. De acuerdo con el personal del centro asistencial, estos medicamentos son esenciales para las intervenciones en las salas de cirugía, unidades de cuidado intensivo y urgencias. Medicamentos como los opioides, por ejemplo la morfina, noetramadol, noemperidina, fentanilo, que son medicamentos para control, no solamente para control del dolor, sino para dar anestesias, intubar pacientes y manejar pacientes con ventilación mecánica. La razón estaría vinculada a que hubo un cambio de proveedor, quien no tendría cómo despachar estos medicamentos, lo que estaría retrasando la atención de los pacientes. Si no se puede remitir, no se va a manejar a los pacientes con los recursos limitados. Carlos Amarillo, un paciente de 55 años, está hospitalizado desde este sábado. Tuvo que esperar tres días para una UCI debido a la escasez de los insumos. De hecho, la familia tuvo que comprar por sus propios medios medicamentos para el dolor. Nos dijeron que no había disponibilidad de tramadol. Estábamos ahí esperando. Cuando un camillero incluso llegó a salas de cirugía, la jefe le pasó la orden de tramadol de otro paciente. Y el camillero nos dice, pues le manifestó a la jefe que no había disponibilidad de tramadol. Por lo que nos indicaron que, por favor, pues compráramos tramadol para que mejorara el dolor. El hospital estaría utilizando las reservas de medicamentos, pero no serían suficientes. Actualmente, el centro asistencial cuenta con 12 camas de UCI y 8 en cuidado crítico, lugar donde está siendo compleja la aceptación. Un proceso que podría tardar algunos días.